Bueno, un tiroteo que sigue siendo investigado, movilizó a las patrullas. Zoe Navarro en vivo tiene más detalles. Zoe, ¿qué fue lo que sucedió? Vamos contigo. Buenas noches. Así es, buenas noches, Isabel Priscila. Como ustedes lo mencionaban, fue una actividad bastante intensa la que se vivió en la cuadra 5300 en la avenida Carly, al sur de Los Ángeles, donde en ese lugar, alrededor de las 6 de la tarde, se presentó un incidente en el que dos vehículos donde se transportaban varios individuos empezaron una discusión en la que después desataría una balacera de un carro al otro. Se sabe que muy posiblemente los conductores de estos dos automóviles habrían sido los que salieron heridos. Una de las víctimas fue transportada en condición crítica hacia el hospital. Luego la policía nos confirmó que esta persona ya estaba en condición estable. Hasta el momento no se sabe ni el nombre ni la edad de estas personas, pero se sabe también que hay dos hombres que se fugaron de la escena y que se fueron en un carro plateado SUV. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Lo que además también se nos dijo es que estas personas no pertenecen al área, pero sí provocaron bastante temor en la comunidad, ya que estas cosas no suelen pasar en ese sitio. Este es todo el informe que les tengo desde Los Ángeles. Volvemos con ustedes al estudio. Por supuesto que sí, tomando por sorpresa a toda la gente que ahí reside. Gracias por la información. Soy buenas noches.